Recordando a los nuestros Este día de muertos Cantando la Llorona Canción tradicional mexicana Salías de tarde Llorona Cuando al pasar Yo te vi Salías de tarde Llorona Cuando al pasar Yo te vi Hermoso Huipil Llevaba Llorona Que la Virgen Te creí Hermoso Huipil Llevaba Llorona Que la Virgen Te creí Todos me llaman El Negro Llorona Negro pero cariñoso Todos me llaman El Negro Llorona Llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona Hay muertos que no hacen ruido Llorona Y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido Llorona Y es más grande su pena Llorona Hay de ti Hay llorona 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 de azul celeste Hay de ti Hay llorona 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 Y aunque me cueste la vida, no dejaré de quererte. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.